Buenas, buenas gentes, aquí en Nariget en una nueva partida con nuestro amigo Falling Around, que va a ir contigo, y nuestro amiguito la vaca, Dora, que es Big Duque, y se ríe, cabeza de pinchila. Bueno, esta partida será Super Troll, así que esperemos una buena partida. ¿Qué me pasa, Nariget? Me comí la trampita de Nihalio. Un orgasmo de Alem, boludo. Visita de Nauchas, que na pidi, lol. Hija de puta, no, me mato, boludo. Hija de puta, no. Soy un árbol, soy un arbusto, un arbusto de montaña que tira bombitas. Soy un árbol, soy un arbusto, busto, soy un arbusto que tira montañitas de colores. Soy un arbustito, soy un arbustito, soy un arbustito, soy un arbustito, soy un arbustito. y nadie quiso al final soy un árbol y todo todo duda duda no tengo para no tengo b1 ya una silla tema con toda la letra jajaja fue a chaval fue a chaval este pibe se juega con mocaii con maocaii con maocaii con maocaii que me cae como me cae como me cae que se lo mata que se lo mata que no se lo va a matar que se come una bomba que se muere que se murió gente se murió se murió o cagado o cagado Fua, chaval Va a venir, va a venir, va a venir Uno Uno Uuuh, chaval The place The place Nah Report ¿Te la llevaste? Alto veneno, papá Tirátele, boludo Metele el combito El combito de Sevita, mi Dios, boludo Timo Timo, 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 Timo quiere el primero Quiere el doble Timo que busca el triple Timo que busca el triple, que playea mal Timo, 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 que bronce, dale, dale, dale Trece al triple, 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 triple Triple, 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 triple Puta de mierda Eh, boludo, te está Te está muriendo, boludo Mira, se murió, boludo No No, la está dando el tío Dale, dale, dale ¿Hasta dónde empieza Yasuo, boludo? Oh, papá Shunguito Triple kill y la baile ¿Viste cómo se buguea el triple kill? ¿Lo viste? Se lo recasó Le di el cuadra, que quede claro que le di el cuadra, loco Mirá, penta, penta Amo también narices Es lo que quiero, no le puedo Tiene red ¡Penta! ¡Penta kill! Se bugueó, boludo Se bugueó la imagen, esta red La baile se ha tirado un penta kill en mi video, coño ¿Qué carajo ha pasado acá? No sé Como ya te digo, coño, tú no entiendes nada Si tú no hablas, si eres colombiano como yo, entonces tú no entiendes nada Y la baile se te dio un penta Entonces dices, 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 dices Pero venimos acá, oh, me cae Warby, me cae Warby, me cae Warby, tiene ulti Vamos, ulti al nativón Nooo, mirá Eh, boludo, no me van a ayudar a mí, mirá lo que se fue ese, boludo Eh, gente, report, report team Ahora vamos a reportar a Big Tuke, a For In The Wrong Allá subo, coño, ya tú sabes Ya tú sabes Pedale básico, pedale básico Guachaba La vaca metió un exterminio Así un gordo de gran Mirá, por lo que no me la llevé Nooo, pa' mi ulti Pfff Tira un honguito volador Iga flotando así, mi tic, ahí a Blue Un honguito Nooo Hice Flash What? What? Que malo, hijo de p*** Ah, listo, report, a listar, boludo Te lo sacan 3 yo, boludo, que en el juego que te lo sacan 3 Te dije, boludo, son malísimos, ahorita Uh, te fue a poner todos ahí, la p*** madre Timo, 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 cadera Te la comiste toda y te moliste, boludo Jala weá, jala weá Jala weá Fua, chaval, que bien que juega esa vaina Timo Te la casé, boludo Dejale triple, boludo Oh, no me va en el tribo, papá No, chaval Dale, listo, listo Se murió Tengo doble bujo Tengo doble bujo Al honguito, al honguito, empujalo al honguito No, hijo de p*** No, boludo Que me comió el viaje P***, 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 plum, plum, plaa La vaina que quiere triple, la vaina que p***, 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 la vaina que lo tunea, lo tunea, la litar, la litar que se lo gasea, la litar que le saca el triple, la litar que le saca el triple, flashea, le pega, lo mata y termino y ya sabe, hay que defender torre Plantatele, Narión, boludo F*** no Noooo chaval, la mata con la bombita, la mata con la bombita Hasta la casa, hasta la casa, hasta la casa Noooo hija de puta se tiró barrio uno dale que se muere el warwick se armó tf ayer yo recordaba miranda de warwick dale que nos mandamos oh mirá lo que le arrancaba a ese fua chaval mirá el warwick chaval no 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 hijo de puta guau chaval 1 2 al hijo de puta ayuda a su acudio voy a po para atrás para atrás para atrás se comió el ojo allá allá su voz chaval guau chaval dale alexa gasea cancha lo buena 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 la cagaste la cagaste no mirá la cago la cago el timo lo mata lo mata david ¡A verón, a verón! ¡A verón, a verón, a verón! ¡Uuuuou! ¡Ah, te lo harás acaso, bolul! ¡Es legal, bolul! ¡Tibo, tibo, tibo! Me va a jugar, me va a jugar! ¡Me va a venir a ultiarlo, no va a venir a ultiarlo! ¡Bua, le robo, bolul! ¡Me lo empujaron a mí! ¡No te cuernos, bacho! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Y bueno, gente, hasta acá llegó este video. Y suerte, Mokai está reto y Timo también, el Alistar no. Chau.